De las 17 reformas aprobadas, la que generó más discusiones, la que se refiere a cómo serán distribuidos los votos que un partido logre sobre las panderas y no sobre los rostros de sus candidatos. El FMLN es uno de los que avala la reforma total. Estamos conscientes de dar seguridad jurídica y política para que puedan realizarse elecciones democráticas, limpias y transparentes en el 2002. Al FMLN lo secundó el PCN. Se pasa de la elección por banderas para los escaños, para diputados y diputadas, y se pasa a una elección directa por la persona. De ahí, un paso importantísimo en esta decisión política. Las posiciones del FMLN y el PCN fueron duramente criticadas por ARENA. ARENA cree en la fortaleza de los partidos políticos. ARENA cree que los partidos políticos son el único instrumento que hay que fortalecerlos, que hay que mejorarlos, pero esto realmente no permite un fortalecimiento partidario hacia adelante. Creemos que aquí las cúpulas de los partidos políticos no quieren dar un paso hacia adelante. A las críticas a las reformas se unieron el PDC y el cambio democrático. Este proyecto de reforma lo que está planteando es contradictorio con lo que la Corte Suprema de Justicia ha dicho. No podemos acompañar con nuestro voto esta decisión que pueda contar con la votación requerida para que sea ley de la República. Se cierra la votación. Al final las reformas fueron aprobadas por 58 votos en los partidos FMLN, PCN y Gana, pero el debate no terminó ahí. El FMLN atacó los argumentos del PDC y ARENA, que hablan de violaciones a fallos de la Sala de lo Constitucional al aprobar las reformas. Realmente es un respeto impresionante por la Sala de lo Constitucional, a cualquiera conmueve. Y hay que revisar todo lo que han hecho estos días atrás. No sé cuál es el propósito. Uno puede locurar. En esto, señor Lorenzana, yo creo que están metiendo, como usted dijo, haciendo sus palabras mías, están metiendo las cuatro extremidades. Yo no quiero rebajar el debate. En cuanto al tema del juez de la barranca, quién lo metió ni quién lo quiere sacar, de hecho no me quiero meter con el juez. Al final, el paquete de reforma fueron 20 que serán aplicadas en las elecciones del mes de marzo de 2012. Para el noticiero, Manuel Pumos.